Trasmoz fue sede este sábado 14 de abril del encuentro organizado por la agrupación de acuarelistas de Aragón que se reunieron para hacer lo que más les gusta, pintar al aire libre disfrutando de un día soleado. Con sus pinceles inmortalizaron la característica estampa de Trasmoz con su castillo, un día que estuvo amenizado por la música del grupo de folk Cherinola. La idea de abrir nuestros estudios y pintar fuera y también contactar con la gente de los pueblos que vean el arte un poco en la calle y es básicamente disfrutar de un día de arte, de compañerismo, de bonito paisaje, de sensaciones, o sea, muy completo. Pues unos veintitantos somos de Zaragoza, a la mayor parte, y también de Gea, pero en general de Zaragoza. La acuarela es una técnica muy complicada, con lo cual, aunque lleves poco tiempo, o sea, que hay que saber mucho para poder un poco manejarse. Entonces, la mayor parte de aquí hay gente que es muy veterana ya en los pinceles de la acuarela. Y eso, entonces sí, hay gente que es aficionada, que además engancha, es una técnica que engancha muchísimo. Y hay gente que nos dedicamos profesionalmente a ello. Es una técnica viva porque es muy difícil de controlar, teniendo en cuenta que son un poquito de pigmentos y agua. Entonces, controlar el agua en su grado justo, con el pigmento, con el papel, todo requiere como mucha experiencia previa para poder tener un trabajo exitoso. Entonces, sobre todo experiencia, pericia, prudencia y paciencia, claro, también. Para el alcalde, encuentros como este se enmarcan en su estrategia de potenciar y dar a conocer este municipio moncaíno. Fue la idea ya hace tiempo, se empieza a hablar con Cuca, que es la vicepresidenta, de hacer algo diferente en el pueblo y a nosotros nos encajó. Aparte de todos los eventos que tenemos a lo largo del año, pues hacer algo diferente. Y se ha complementado lo que es lo de las acuarelas, pues con una jornada para que todo el mundo, o todas las personas que vengan, pues puedan pasar el día agradablemente. Esto es un sume y sigue, de no parar de promocionar Transmort. O sea, esto no se había hecho nunca, las sensaciones son buenas, aunque hoy es la primera edición y evidentemente pues anda un poco la gente un poco perdida. Evidentemente tendremos que la siguiente, si se vuelve a hacer, habrá que tomar pequeñas ideas y otros detalles que se nos han escapado. Pero vamos, por lo demás, como digo, es una de las cosas que nos ayudan a que nuestro municipio esté en la boca de todos. Este fin de semana hacemos lo de la acuarela, el fin de semana que viene hacemos lo del huevo, lo de San Jorge, y ya pues vamos sin parar. Las enramadas, tenemos la feria que ya se está preparando también, bueno, ya sin parar. La jornada finalizó con una comida de hermandad de todos los asistentes que degustaron esta apetecible fidegua cocinada por Bar Emilio de Trasmoz.